No te voy a dar cueritos No No me importa que llores y que me saques la lengua, no te voy a dar No Lo siento mucho, pero no te voy a dar Ya te comiste muchos Te van a hacer daño No, no te voy a dar Y te hiciste pipí, te hiciste pipí, no te hiciste en el periódico Aunque llores, no te voy a dar Ay pobrecita No te voy a dar